...choca con Medina, se obstaculizaron entre ellos, fueron los dos a la pelota, quedó mal Medina. Sale el arquero Lanza que la entretiene, que hace pasar el tiempo, se la robó, Masia, Masia, Masia adentro. ¿Qué hacíamos con la figurita acá, Tavares? ¿De qué te disfrazabas? ¿Viste lo que hizo Lanza? Por favor. Costas, no le llama la atención a Lanza, sino más bien a sus compañeros, y lo que dice Lanza precisamente es como nadie le habló que venía el jugador de Nacional. Y es cierto, ni Perlaza, ni un poco más lejos que estaba Velasco, le dijo nada al arquero barcelonista.